Hola a todos, buenos días. Hoy es sábado, día, ya no sé qué día es, 16 de mayo, no sé cuántos días llevamos aquí confinados, más de dos meses ya, ¿no? ¿Sí? No, no. Ahora, en cuatro días ahora dos meses, y ya volvimos de Japón. Ahora dos días. Bueno, como habréis visto, he estado esta mañana preparando cositas porque he hecho puré, y ahora estamos de cocinitas, me acabo de fregar cacharros, voy a fregar ahora la, que tengo ahí la olla del puré. He hecho seis de estos de puré, que es puré de calabacín con patata, que es como me gusta a mí. Esto es pollito que estoy descongelando, porque vamos a hacer arroz, bueno, estamos haciendo arroz que Albert lo ha freído con un poquito de ajo, y tenemos el caldito de pollo con los cachitos de pollo aquí, haciéndose poco a poco. Vamos a hacer aquí un intento de arroz raro. También he hecho que compramos fresas el otro día, las que quedaban las he cortado y las he puesto en un tupper con dos naranjas y un poquito de zumo de limón para que quede ahí rico rico, y está en la nevera también. Bueno, hola. Hace muchos días que no hablo con vosotros. Mirad con quién estoy. Hola, Berta. Hola. ¿Qué estás haciendo? Fregando los platos. Y yo voy a hacer lo mismo, porque estamos las dos solas, Albert se ha ido unos días a su casa, y Berta también está sin el novio. Así que hemos dicho, vamos a ver el concierto a la Taylor Swift juntas, pero primero vamos a limpiar las cocinas, que... La única oportunidad de verlo ahora. Exacto, que si no, no nos dejan. Y también, como las dos tenemos este panorama, porque ciertos novios se han ido sin limpiar, pues... Vamos a limpiar un poco. Hola a todos, buenos días. Hoy es jueves, día 21 de mayo. Hace muchos días que no grabo... Bueno, mentira, grabé un poco anoche, que no sé hasta cuándo se verá el vídeo, porque la cámara se quedó sin memoria. Bueno, hoy es jueves, son ahora las... No me voy a la mañana, estoy ya aquí en la... Trabajando. Hoy he dormido súper bien. Estoy sola. Albert me ha abandonado. No, pero sí. Albert se fue a pasar unos días a su casa, porque hace mucho que no vea a sus padres, y porque además el sábado es su cumple. Así que se fue ayer, que era miércoles, y volverá el sábado por la tarde. Unos días de no vernos, desde que nos fuéramos a Japón, que fue el 3. 3 o 4 de marzo, que no nos hemos separado hasta ahora, somos de dos meses. Me llamo Berta, y estuvimos haciendo videollamada, que es lo que visteis. Que estábamos en la cocina, porque las dos teníamos la cocina hecho en desastre por ciertos hombres. Y entonces decidimos recoger la cocina juntas, mientras hacíamos videollamadas. Estuvimos un buen rato, rollo no sé, como una hora hablando. Y luego nos pusimos a ver cosas en Disney Plus, las dos a la vez, con la videollamada, como si estuviéramos juntas. Somos unas frikis, lo sé, pero mira qué risas nos echamos. Nos hicimos unas palomitas, una cervecita. Y es eso, que ayer tenía la sensación de que era viernes. Pero no, era miércoles, y hoy es jueves. Y, ah, bien despertó. Y nada, no sé, otra cosa. ¿Qué ha pasado ayer al verano de golpe? Hello, llevo shorts. Ayer no se podía estar aquí por las tardes, pega todo el sol. Y me achicharré, me fui a trabajar a la terraza. De hecho, con el portátil se estaba súper bien. Ya he vuelto de pasear, los he desayunado y tal. Tengo tazón de café, aunque no os engañe el nombre de la taza que pone chocolate. ¿Qué más updates tengo? Ah, sí, que hace tres días que estoy sorda. A lo mejor estoy hablando más fuerte y no me entero. El lunes o el martes, lunes, martes, no sé. Entonces, me desperté que este oído estaba completamente tapado. De hecho, está tapado, no oigo nada por la derecha. Y el izquierdo se me estaba empezando a tapar. Así que fui a la farmacia, me dieron unas gotas, no sé qué. Este está perfecto, este no se ha destapado. Así que esta tarde, después de trabajar, me voy al otorrino. Porque seguramente lo que tengo es un tapón en la oreja. Porque no me duele, es muy molesto. Al final, ahora ya estoy bastante acostumbrada a oírme por la derecha. Y además, con la de otra, en plan que me decía algo por aquí y no me enterabas. Y yo, ¿me has dicho algo? Y es como un poco desconcertante en algunos momentos. Pero ahora ya, la verdad es que me he acostumbrado bastante. Ojalá no me pase nada a mí con esto de las orejas. Porque yo no podía quedarme sorda. No, no, no. Y no había así no oír música y no, 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 no. Os lo digo. Hoy tengo una de mis compañeras, hoy tiene fiesta. Así que me da un poco de miedo el día. Yo tengo ahora a las 11 una reunión, a las 2 tengo otra reunión. Y la verdad es que está siendo súper caótico últimamente porque tenemos mucho, mucho trabajo. Tengo hoy que terminar unas traducciones, preparar guiones para contenido. Porque ayer tuve un meeting. Cada vez que acabo un meeting tengo una lista extra de tareas. Hoy creo que no va a ser diferente. O sea, que veremos. Pues nada, lo primero que hago por la mañana, antes de empezar a ponerme a trabajar, es coger la libreta que estoy usando de bullet journal del trabajo. Que ya os lo enseñaré. Le está bastante pañadilla. O sea, la verdad es que no. Me lo he planteado como un bullet journal. Empecé a hacer cosas y ahora sí que le he hecho como un poco, le he puesto un poco de orden. Pero quiero decir, caos de semanas. Pues eso, realmente ahora por la mañana he hecho mi rutina mañana normal. O sea, no he echado mucho de menos al ver. Creo que será más tarde cuando me di cuenta que no está. Porque ahora es como, pues los digo, ¿no? Lo de siempre. Lo de siempre. Y a las cinco y media me iré al médico. A ver qué me dicen. Espero que no me hagan daño. Así que nada, ya nos vemos luego. Hola otra vez. Son las ocho y media de la tarde. No sé cuándo ha sido el último momento que os he grabado. Creo que esta mañana cuando me ponía a trabajar. Va a ser un día que me ha pasado volando. La reunión del mediodía se me ha alargado un montón. He comido muy tarde y luego me he ido pues pitando al médico. Que ahora os cuento. Pero es que estaba... Estos locos acaban de cenar. Bruno está esperando sus pastillas. Y Maggie, ¿qué? A ver, dime dónde está la pelota. Que se ha atacado a una pelota, Maggie. ¿Dónde? ¿Pero si tienes una aquí? ¿No? ¿No es esta? A ver... Lo que he estado haciendo ahora era gestionar todo lo que he comprado en la farmacia después de ir al médico. Tengo aquí todas las recetas. Y me he hecho una chuleta porque vais a flipar. O sea, tengo gotas. Tengo, bueno, rinomer para la nariz. Otro spray para la nariz. Me ha dado un antihistamínico. Bueno, total. Que he ido... Me ha mirado el cuello. Me ha mirado las orejas. Me ha mirado la nariz. Me ha dicho la nariz. Y el cuello está estupendo. Ahora, lo que viene siendo las orejas... Dramón. Y os explico. Es que he llegado y yo no oía nada por aquí. O sea, oía como súper hiper mega... Tapado, ¿vale? Es como si fuera una sordina. Y la verdad es que, o sea... Ya había dejado de dolerme. Simplemente era muy molesto porque parecía que... Bueno, que es que me notaba el tapón, ¿vale? Cuando nada más llegar me mira y me dice... Tienes un tapón enorme. Y yo... ¿Vale? Cosa que me daba Yuyo porque, claro, ya sabía cómo me lo iban a sacar. Total, que me ha mirado. Me ha hecho la revisión de todo. Me dice el resto está muy bien. Las orejas mal. Me ha mirado a la izquierda, que la izquierda os he dicho antes que también tenía un poquito. Y me ha aspirado la cera que me quedaba en la izquierda. Y me ha dicho que, bueno, que la izquierda obviamente tenía mejor pinta que la derecha. Pero que tampoco estaba muy bien la oreja, ¿vale? Voy a dejar aquí todos los sprays y las gotas y tal. Y esto y me dice... Drama, ¿eh? Drama con la oreja derecha. Bueno, me ha aspirado a la izquierda y ha sido como bien tolerable. Pero cuando ha empezado a aspirarme la oreja derecha, aquí yo no tenía fin. Ha estado un montón de rato y al final he tenido que darle como más potencia al aspiradorcillo ese para que me pudiera quitar toda la cera que tenía. Y ha habido un momento cuando ha hecho el... Que se lo ha llevado a todo, que me ha dado un... Oh, una satisfacción, un gusto. Digo... ¡Vuelvo a oír! Pero verdad, me duele un montón porque, claro, ha aspirado mucho, ha sacado mucha mierda. Está la oreja súper irritada e inflamada. Me ha puesto hasta topiónic. Porque el estudiante me ha dicho, tienes una infección de oído, pero brutal. Y yo, madre mía. Digo, esto no, porque mi padre hace no mucho tuvo una y también fue un drama para curársela en tal que es un proceso largo y pesado. Y aparte de esto, la otra tenía como un principio también. Esperemos que cobre el antibiótico, eso se marche. Al menos ahora oigo, pero... Os lo digo, ni bastoncillos, ni sprays, las orejas no se tienen que limpiar. Las orejas como mucho, esto de aquí fuera. Pero nada, que el oído es un conducto que se limpia él solo. Y yo soy una adicta a los bastoncillos, no me voy a meter nada más en la oreja en la vida. Ya os lo digo, ¿no? Pero, Dios, que... Es que ahora me molesta más de lo que me molestaba antes porque es como eso, como le ha metido caña ahí con el aspirador. Bueno, pues ahora me molesta, pero bueno, me acabo de tomar el antibiótico porque me toca uno cada seis horas ahora. Y como ya son las ocho y media, voy a ver qué hago de cenar. Me apetece tener unos espárragos o algo así verdecito. Pero voy a acabar de editar un vídeo porque si no, no tengo vídeo para hoy y quiero subir los vídeos a Patreon. Y me ha llegado la webcam que me he pedido para poder hacer los directos en Patreon. Así que esa también la quiero probar. Es que no sé si me veis, pero estáis sudando porque hace un calor increíble. Voy a darles las pastillas a los perros y a ver qué hago de cena. Hola a todos. Muy buenos días. Ay, viernes. Y yo no sé dónde se me ha ido la semana. Y madre mía, a mí me ha costado mucho, 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 pero mucho despertarme. Ahora que no tengo a ver por aquí, pues estoy viendo series de las mías. Para comerme pongo la segunda temporada de Good Morning Call, que sabéis que es uno de los shows de estos japos que más me gustan. Me encantan, son súper buenos, me río. Y así pues también voy a ir practicando japonés. Y ayer por la noche me iba a poner otro capítulo de esta serie. Pero han puesto en Netflix una que hacía tiempo que anunciaban y que quería ver, que es la de Sweet Magnolias. ¿Sweet Magnolias? Ahora creo que no sé si se llama así, pero... Que es la historia de tres mujeres que son amigas de toda la vida, en su pueblo, los dramas que tienen cada una con su... Bueno, que, bueno, me vi dos capítulos y los capítulos duran casi una hora. O sea que me fui a dormir a las doce y algo mal. Y mañana ya viene Albert por la tarde. Y hoy en principio anuncian si pasamos a la fase 1 o no. En la fase 1 ya nos podemos mover por aquí, o sea, ya podría ir a ver a mis padres, podría ir a ver a María. Así que si lo dicen hoy, pues a lo mejor mañana voy a comer a casa de mis padres porque, total, Albert come en su casa. Porque mañana es el cumple de Albert. Y él va a celebrar el día con su hermano, con su familia y tal. Y entonces a la tarde pues viene y cenamos algo guay para celebrar su cumple. Ay, de verdad, estoy de estas horas hasta el moño. Madre mía, y ayer, no sé... Sí, sí, porque hablamos al volver. Tuve una reunión súper larga, fue muy productiva. O sea, hice muchas notas y... Encontré, o sea, rollo... Creo que ha sido la primera vez con mi nueva jefa que hemos conectado así, que hemos visto que vamos por el mismo de esto. Que hemos visto cosas en común y tal. Todas las ideas para próximos lanzamientos y proyectos... Por cierto, admiremos mi camisa, por favor. Que es una camisa de manekineco, que son los gatos de la... De la fortuna, ¿sabes? Estos que ven así. Es que, hola, o sea, estoy... Acabo de volver del paseo y estoy a Chicharra. Hace mucho calor. Así que ya estoy sacando mis camisitas de verano. Menos mal que saqué ya toda la ropa de verano. Porque la he usado ya. Good morning. Estaba haciendo vlog cuando me has dicho de llamar. Estaba poniéndolos un poco al día. De... no sé... De la Dili. ¿Qué tal? Ya. No, 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 no. ¿Te acabas de levantar? No. Nuni. Hola. ¿Qué pasa? No, 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 vaja. Ya está. Ya te has manjat el teu premio, ya está. Hola a todos, buenos días. Hoy es sábado. Hace mucho calor. Acabamos de... Duchar a los perros. Uy. Y estamos fuera porque... Hace muy buen día. He limpiado el baño. Tengo el aspirador puesto. Hemos lavado chuchis. Estoy poniendo lavadoras también de mantas que teníamos que poner. Y así se secan ahora el sol. Y digo, pues vamos a salir en la terraza. Y tengo puesta la silla esta, el todo. Y he puesto también la sombrilla para que quede un poco más de sombra. Porque hace mucho calor. Y hoy, no sé si lo veis, me he quemado aquí. Esta silla es un poco baja para esta mesa. Pero me he sacado el portátil porque tengo que hacer un par de cosas del trabajo. Y también porque quiero editar. Y digo, vaya que hace tan buen día. Vamos a salir aquí fuera. Tengo el matcha latte que me he hecho esta mañana. Ayer me pinté las uñas y ahora me veo rarísima. No lo siguiendo, pero bueno. ¡Vamos a un técalo! ¡Vamos a un técalo! A ver, ¿qué me ha dicho la jefa? Tengo que mirar el acceso. Y me he puesto un montón de crema de sol porque hemos salido antes a pasear. Que cuando salimos al sol... Y no quiere caminar. Pues hoy es sábado. Ya han anunciado que el lunes pasamos a fase 1. O sea que el lunes ya podré ir a ver a mi familia. Porque mi familia está en otro pueblo. Por lo tanto, tengo que coger el coche. Albert sigue en su casa. No sé si al final va... Un momento, Chris. No, eso no es lo que he dicho. Hay veces que cuando intentamos hablar en inglés, mi jefa no entiende lo que le quiero decir. ¡Qué calor! Creo que no voy a aguantar mucho rato aquí fuera. ¡Buen día, Palomati! ¡Buenos días a todos! Hoy es miércoles 26, 27. 27. 27 de mayo ya. Ya tengo mi tazón de café. Aunque creo que se me está estropeando la cafetera. Porque he hecho unas cosas muy raras hoy. Mis mañanas no son las mismas sin café. Maggie. Son los vecinos, déjalos tranquilos. No. Pues nada, aquí otro día. Vamos a trabajar. ¡Hello! Buenos días. De hecho ya son las 2. Me acabo de hacer la comida. Y creo que me voy a comer fuera. He puesto aquí... He puesto agüita en mi desto. Y vamos a ver si puedo llevarlo todo. Creo que no. Creo que lo mejor será coger una bandejita. Porque voy a ver si abriendo las sombrillas está bien bueno. Bueno, pues me he hecho un plato de judías salteadas con bacon y champiñones. Y de postre, dos naranjas, agüita. De hecho, me he hecho esta cafetera porque tengo que ver qué le pasa a esta. Porque no sale bien el café. He mirado si era que esto estuviera sucio y no. Está bien. Creo que es del filtro este. Voy a ver si hay alguna cosa para limpiarla. Y me voy a hacer cubitos de café para tenerlos. Y hacerme el café con leche por la mañana fresquito porque ya apetece. Mirad, está aquí muerta. Tiene mucho calor. Y vamos a comer fuera. ¡Hola! Acabo de trabajar. Son las seis y cuarto. Y en cinco minutitos, hay veinte, tengo la clase de repaso en japonés. Me he puesto aquí en la mesa del comedor. De hecho, estaba ahora afuera. Que de verdad, también estaba trabajando. Ya estábamos haciendo un poco de videollamada mientras estaba el fresquito en la silla roja afuera. Pero ahora se ha levantado un airecillo, que el airecillo era frío. Y digo, prefiero irme dentro para estar aquí tranquila, tener la mesa bien y tal. Entonces, ahora estoy cogiendo mis materiales para ver. Hoy tengo una clase de repaso. De una clase que no pude hacer porque estaba en Japón. Así que hoy vamos a revisar esa lección. Y estoy ordenando poco porque el otro día acabé la clase de japonés. Y no guardé nada. Hoy he tenido un día muy, muy, muy espeso. Pero muy espeso, en serio. He hecho faena. O sea, ha sido un día productivo. Pero me ha costado... Esta última parte del día me ha costado un montón. Después de comer, siempre me da el bajón, ¿no? Pero no sé qué me ha pasado. Estaba como... Me da igual, no me apetecía, no sé qué. De hecho, tenía que grabar para el trabajo y no estaba por nada de humor. Y digo, mira, prefiero acabar las traducciones. Me no he acabado todas las traducciones. Me falta solo un cachito de una que me han puesto a última hora. Que digo, bueno, se la acabo mañana. O sea, bien. Es que últimamente me están poniendo un montón de traducciones. Pero bueno, ahora... Eso, digo... Prefiero hacer eso que es trabajo de tuc, 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 tuc. Y mañana, lo primero que voy a hacer por la mañana, antes de sentarme aquí, es ya directamente montar la de esto de grabar, revisar el guión y ponerme a grabar. Y ya. Os digo, tengo mucho sueño. De hecho, anoche estaba... ¿Anoche fue? Sí, creo que sí. Anoche estaba editando los blogs estos de cuarentena. Y ahí he borrado un montón de trozos. O sea, por las mañanas no hago más que bostezar. Y estaba viendo el vídeo y no podía dejar de bostezar porque bostezaba en el vídeo, bostezaba yo, bostezaba en el vídeo, bostezaba yo. Y era como, no, Dios, qué estrés. Y yo, quita, quita, que si no van a bostezar todos en casa. Y yo, quita, que si no van a bostezar por la mañana, antes de sentarme aquí,